Hola amigos, hoy voy a grabar a Mongus, les mando saludos a Paola Hernández, a Tania, a Ilén Adaro, a Príncipe Valiente, a Yamil, les mando saludos, y a Hugo Alexander Bolaño, les mando saludos. Si quieren que los salude el próximo video, díganlo en los comentarios. Y suscríbanse al canal, gracias por suscribirse al canal, y denle like. Les dije que inicie y ya va a iniciar. Gracias por suscribirse al canal, y denle like y suscríbanse. Llego en laisión, gobernante. Muchos pages entre nosotros. Ah, voy acá abajo. Y voy del otro lado Reportar un cuerpo Negro, negro lo dijo primero en rosa Y voy del otro lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se fue el negro Quedan dos impostores Voy aquí A terminar la tarea Voy a la cabina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer la... Voy a hacer la radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si quieren que les salude En el próximo video Díganlo en los comentarios Y suscribete al canal Y suscríbanse al canal Y suscríbanse al canal Adiós